Esta es la novena travesía de Sagrada Maya Pues hemos ido contra viento y marea Porque realmente es contra viento y marea Las condiciones del mar que hay el día del evento Pues es importante Un año tuvimos que posponerla al día siguiente Hay días que hacemos la travesía muy fácilmente En tres horas Y hay otros días que hemos tardado nueve horas Entonces pues han habido sucesos de todo tipo Climatológicos, sociales, económicos Hemos pasado crisis Nosotros, la comunidad Y seguimos vivitos Y pues mientras Dios nos dé vida y salud Pues esperamos que sea para siempre